Este hombre que tú viste ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí, este hombre que tú viste ahí, que parece ser divino, tan amable y efusivo, sólo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, pasó malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones, ni motivos, como el viento inventuoso, su ganancia es cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Este hombre que tú viste ahí, que parece tan amable, vanidoso y agradable, lo conozco como a mí, este hombre que tú viste ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el que tú viste ahí, que parece tan amable, que parece tan amable y efusivo, sólo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, pasó malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos y razones y motivos Coberiendo hijo y tonto Jóganse cariñoso y seguro de ti mismo Y soportable como amigo Y sufrirme como amor Solo sabes de sufrir Tú no tienes corazón Y se cuenta y se entura Tienes corazón Este hombre que es tu cuenta Y parece tan amable Pero no es agradable Y se cuenta y se entura Tienes corazón Su caquita es cariñoso Y su payaso mal y tonto Que me llena de dolor Tú no tienes corazón 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 Y me llena de dolor Con tu mano reconozco Ya no te quiero ver Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón No, 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 no No quiero verte más Me engañas, me engañas, si me te echas a caer Ya no voy a cumplir más, cumplir y aceptar